Independientemente de la legalidad o no legalidad. ¿Qué opinión le merece que el día de ayer precisamente el diputado Juan Carlos Muñoz decía que era una vía federal, que el Estado no tenía nada que hacer, que no podían meterse, que hacía un llamado a la vía federal y que los de Uber estaban violando la ley? No, no tiene nada que ver eso. ¿Está perdido el diputado? No, no sé. Primero el respeto a las personas. O sea, la República Mexicana es toda la República Mexicana. En cuanto al respeto a las personas, no se ven las diferencias de estados ni municipios. O sea, una persona que nos visite en el estado de Guanajuato y sea de otro estado, pues nos merece nuestro respeto y siendo más de nuestro municipio. Entonces, yo lo que diría a ese respecto es simplemente que todo nuestro apoyo a las personas...